Otro episodio más en el caso de la adjudicación de basuras a Sufi por parte del gobierno municipal que por 2007 dirigía el consistorio toledano. Los juzgados de Toledo recibían a dos concejales y al alcalde de Toledo en esa fecha para escuchar su declaración en torno a la adjudicación de contrato de basuras. En su día el ex tesorero del PP Luis Bárcenas aseguró que su partido en Castilla-La Mancha había recibido una mordida de 200.000 euros por la campaña electoral de Cospedal a cambio del citado contrato a la empresa Sufi. Hoy en las puertas del juzgado y tras la declaración el ex alcalde mostraba su satisfacción. Mire y como dije en la otra ocasión yo no tengo nada que ocultar, no he cobrado una comisión en mi vida y por tanto mi mayor patrimonio es mi patrimonio personal y lo que espero es que después de dos años y medio pues me he reiterado y en la misma declaración que le hice al juez Ruz que él se inhibió de la cosa. Reacciones en torno a este caso que lleva ya unos años coleando. En ningún momento ahí formaba parte ni estaba el presidente Emiliano García Page. Solo hay una diferencia. ¿Dónde está hoy el presidente Emiliano García Page y dónde están y de qué están hablando los dirigentes del Partido Popular? ¿A quién ha mandado la justicia llamar? Desde el PP respaldan y acatan lo que dictamine la justicia y añaden que la única irregularidad que se produjo en el contrato la cometió el señor Page según aparece en la instrucción del caso porque fue el único que actuó en contra del viceinterventor del Ayuntamiento de Toledo. Unas acusaciones a las que responde el ahora presidente autonómico que en su momento fue el sucesor de José Manuel Molina en el Ayuntamiento. Adelanta que el juicio nace de las declaraciones que en su día dijo Luis Bárcenas. En unas declaraciones del señor Bárcenas que nosotros le aseguro no le nombramos tesorero de nuestro partido ni nada por el estilo que dijo que había sacado de la concesión de Toledo 200.000 euros y que se las había dado al Partido Popular de Castilla-La Mancha para financiar ilegalmente su campaña. Se trata de la pieza separada del caso Bárcenas que tendrá más aportaciones. Están llamados a declarar el próximo día uno por la misma causa los exediles María José Rivas, Fernando Fernández, Maripaz Ruiz y Fernando Cirujano.